Mira que talada sus ojos ya notan rabia Toda su vida cabe dentro de su mochila No está ahí parada, sin comida y sin cama Esperando del sistema ¡La respuesta! Ni siquiera tiene casa en la calle desahuciada Piensa en sus hijos pa' sentirse acompañada Claro, tiene claro, sistema se lo ha juzgado Veo en su cara ¡La violencia! En un mundo tan fácil y cruel Sin derechos que puedas tener Nadie le va a devolver A sus hijos muertos Hace un tiempo que todo cambió La manera de hacer el poder Y nadie va a responder Por sus hijos muertos Ya lo ves, María José Tus hijos no interesan al poder Y ya lo ves, María José Solo importa si que más es por inglés Y ya lo ves, María José Pregúntatele que sirve la ley Y ya lo ves, María José Si huevos asesinos al servicio del rey Mira que parada sus ojos denotan rabia Toda su vida cabe dentro de su mochila No está ahí parada, sin comida y sin cama Esperando del sistema La respuesta La respuesta No siquiera tiene casa en la calle desahuciada Piensa en sus hijos para sentirse acompañada Nada lo tiene claro, el sistema se lo ha juzgado Veo en su cara ¡La violencia! En un mundo tan fácil y cruel Sin derechos que puedas tener Nadie va a devolver A sus hijos muertos Hace un tiempo que todo cambió La manera de hacerle el poder Y nadie va a responder Por sus hijos muertos Ya lo ves, María José Tus hijos no interesan al poder Y ya lo ves, María José Solo importa si que más es por inglés Y ya lo ves, María José Pregúntate de qué chingres de la ley Y ya lo ves, María José Si guauas haces frío, se hace frío, ven En un mundo tan grande Sin derechos que puedas tener Nadie va a devolver A sus hijos muertos Y ya lo ves, María José Tus hijos no interesan al poder Y ya lo ves, María José Solo importa si que más es por inglés Y ya lo ves